¿Cómo están, marica? Ya es diciembre, ya es navidad, otra vez. ¿Tú por qué haces show? ¿Quién te manda a tener moquillo? Por eso no puedes pasar, mi cielo. Amigas, ya es navidad, otra vez. ¡Hue puta! Este año no duró ni mierda, ¿no? Te metí un pelo en la boca. No duró ni mierda. O sea, ¿hace cuánto estábamos la navidad anterior? Uy, qué navidad de mierda la que pasé el año pasado. Pero bueno, es un año nuevo. Novena nueva. Novio nuevo, no. Lastimosamente. Hermanas, es una tradición hacer novena. Y hacer decorados chéveres. Este año, te voy a decir la verdad. Mira, me cogió la tarde. Y ayer armamos la navidad. Y hoy mi hermano terminó de poner las luces. Tú no vas a soportar el árbol. O sea, es como una mezclolanza de todo lo que nos sobró el año pasado en mi casa. O sea, en mi apartamento y en el apartamento de mi familia. Porque como ahora vivimos juntos. Entonces, como yo sé que tú no vas a soportar que la decoración esté chévere. Pues te dice algo que te va a decir, pues soporta. ¡Miren el árbol! Soporta, panzona. ¡Eso, panzona! Entonces, este año quería, yo quisiera... Marica, yo no sé hablar. Quería hacer yo algo diferente. Algo diferente, ¿cómo qué? Entonces dije yo, ¿por qué no invitamos a seguidores? Resulta que invité a seguidores hoy. Hace como cuatro horas. Porque como buen colombiano, dejo todo de última. Y no, mira, yo ya no tengo excusa para hacer todo tarde. O sea, en realidad es porque necesito un asistente. Si quieres ser mi asistente, envíame tu hoja de vida. Pero no hay plato. O sea, pero no hay dinero. Ema quiere decir algo. ¿Quién quiere? La idea de poner los ojos, las manitos, la boquita y las pestañas fue idea de Camilo. Son cejas. Ridícula. Entonces dije yo, invitemos a seguidores. Resistémoslos a las ocho y media. ¿Qué tal? Van a llegar a las nueve. Son las siete y media. Hola. ¿Qué hacen acá? Yo no me he bañado. Yo no me he bañado, maricas. Ustedes hubieran visto a mi mamá. Bueno, a mi mamá no. A mi hermano haciendo aseo hoy. Porque yo estaba en el programa C de Caracol en el que estamos. Pues no, no tenía tiempo. Mi hermano hizo tanto aseo. Tiene tantos apoyos en los dedos. Pobrecita. Mi hermanito. Bueno, ¿qué va a pasar? El día de hoy vamos a hacer la novena. Hay actividades lúdicas y de integración. Hay regalos. Hay dinámicas. Tal vez hay dinero en efectivo. Tú no vas a soportar. Pero primero me voy a ir a bañar. Siento que tengo un mal aliento. Por eso no estoy cerca de ustedes. Hermanos, me voy a bañar. Y ya volvemos. ¿Se acuerdan de Fabiana? La que nos ayudó con... Oye, tú nos conocimos. Yo siendo conductor Dindry. Pues ella vino. ¿Qué parte de las ocho y media no entiendes? Me dijiste las ocho. Yo estoy acá las ocho. Fabiana y Camilo por siempre. ¡Te amo! Ya me bañé. Y obviamente en esta casa es tradición que cada vez que se celebra cumpleaños, bajada de la virgen, día de los inocentes, día del idioma, día de la vida. Mi amor, no llores. Llores, mi ciego. No llores, cosita. Les decía, en esta casa es tradición hacer arroz con pollo. Entonces, obviamente, se hizo el arroz con pollo correspondiente de la novena del día de hoy. ¡Ay! ¡Dos arroces! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos con basurito? ¿Será que es porque me escucha? Chicos, el resto del video va a ser en ASMR. ¿Por qué basurita no me escuche? Porque es que él me escucha y él me ama y se pone triste. Ya llegaron casi todos. Mami, ¿qué expectativación es de la novena? Emma, ¿tú qué expectativación es de la novena? Y el arroz de la mamá. Yo soy el arroz de la ovo. ¿Y tú? ¿Qué le importa, gran hijueputa? Después de una larga espera, llegó la última persona invitada. Estamos todos. Digan hola. Hola. Eso que no. Yo no los estoy mostrando. Todos se van a presentar. Van a decir su nombre, edad, si están solteros o no. A ver si pasa algo aquí hoy. Inclinación sexual. Tamaño del p... ¡Ah! Profundidad de la... Luego se presentan y ya como para... ¿Tú es sexo? Sí. Hola a todos. Mi nombre es Jorge. Tengo 24 años, soy soltero y ya. Tú la miras a ella, ella tiene novio. Ahora tú. Ahora tú. Hola, me llamo Yul. Tengo 24 años. ¿Soltero? Soltero. ¿A ti te interés? Hola a todos. Mi nombre es Nini, tengo 28 años y felizmente soltera. Hola, yo soy Sergie. Tengo 18 años. Vivo en la ciudad de Bogotá y vengo representando la ciudad de Caracas. ¡Nicola! ¡Me llamo Yenri! ¡Ayúdame, por favor! Ahí está el grupo, ya la conocí. Hola, soy Fabi. Y tengo novio. Hola, soy Ley y tengo 24 años y estoy soltero. Hola, mi nombre es Juan David. ¿Por qué nadie se emociona por Ley? ¿Tienes un novio? Mi nombre es Juan David, tengo 28 años y estoy felizmente enamorado. Tengo novio. Te amo, Juanda. Me llamo Laura, tengo 19 años y tengo novio y ya. Tienes novio, bravo. ¿Por qué no aplauden a los que tienen novio? Me llamo Juan Felipe, tengo 18 años y estoy saliendo con el Instagram. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Cuánto llevan? No, como dos meses. ¿Uy, saliendo? ¿Y por qué no te ha pedido el correo? Soy Carla, tengo 26 años y tengo novio. ¿Tú por qué no ganaste el desafío? Yo te hacía baja. O sea, yo lo intenté. Pero cuando volví la secundaria, sentí que ya era falta de respeto con el público. Yo quería que ganara este año. Ay, les voy a contar una historia. Bueno, presenta. Bueno, yo me llamo Estefania Triana. Y ella también es de La Palma. Sí. Si no sabes, La Palma es mi pueblo. Tengo 20 años y tengo pareja. Hola, mi nombre es Diego. Estoy férilmente comprometido con... ¿Están comprometidos? No. Yo veo un anillo. O sea, es completa. Promesa. Ay, amo. Les voy a contar la historia de Estefania. Imagínense que... Puta, el otro año se me cortó el pelo de lo oscuro. Imagínense que hace unos meses yo hice un sorteo con Samsung. Un celular, un reloj y unos audífonos. Ella se lo ganó. Y la robaron a los dos niños. Por andar descalzo. Hola, soy Joshua. Él es una amiga más, pero eso te va. Hola, soy Marce. Hola, soy David. ¿Faltan más? La natilla. ¡Ay, la natilla! Bueno, ahora vamos a rezar la novena en familia. Vamos a rezar la novena, entonces... En el nombre del Padre... Pero... Pero ¿ves? Si Samsung ve esto, el icono es de mi mamá. Señor mío. Gracias para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les dice... ¿Por qué dicen disteis? O sea, ya es 2022. Disteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que de hecho hombres las entregas de una virgen, nos hacen un pensador de para nuestros andores de familia. Despertidos y despreción de un hombre por vuestra humildad. Me deciden que todo Dios, vos expusieron a la vez, que a nuestro hijo que vos vivas, se maricen por ahí. Por nosotros los pecadores, se roben ahora en nuestra muerte de amor. Amén. Por eso es que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis, favorablemente en nuestra súplica. Amén. Amén. Oración de santa voz, ¿eh? Santo, santa mucho. ¿De niño Jesús? No, ese ya lo leyeron, amor. ¿La oración del niño Jesús no era después de los gozos? Ay, nosotros somos tan malos haciéndolo, ven, 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 ven. Dale, dale. Es que me lo digo, me da pena. Dale. Dale, rápido, rápido que me da pena. Más un flow. Ven a nuestras armas, ven, 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 ven. Ven a nuestras armas, ven, ven, ven. Viste los mandatos. A, ven prontamente para... Así dice A, ven a nuestras almas, ven atardecemente. Ven a nuestras armas. Cerradas puertas de Regio Palacio. Ven a nuestras almas, ven atardecemente. Ven a nuestras armas. Viste este raro, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigia, mi divino hermano. Ven. Ven. Y aún más que mis frases, te dice Millán. Ven. En el nombre... ¿Se acabó de hacer eso ya? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Tú no te echaste la bendición, pecadora. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, y el arroz con pollo. No, canté primero. Ah, fui a cantar primero. Ah, ya estuve, Carla. Pero es que no traje el arroz, o sea... Pues desnudate. No, pues desnudate. Pero me tocaría como aprovecharme esto con... ¿Esto se vuelve una novena VIP? No, no. Ya terminamos la novena con la bendición, ¿cierto? Sí, para no irnos al infierno. ¿Por qué no le tiran billete? Tenemos las expectativas tan altas con tu twerk. Es que... es que yo sudo un poquito. Entonces yo me pongo unas toallas higiénicas. ¿Te pones toallas higiénicas en las axilas? Sí. Eso era lo que estaba buscando más y no se lo sé. Es que pasaron cosas. Resulta que yo tenía planeado el video desde hace rato para 10 seguidores. Que fueron a los 10 que invité, hermosos todos. Pero 3 de ellos trajeron acompañante. No tengo regalo para... Qué cagado. Entonces pues esta actividad de los regalos la vamos a hacer con las originales. Pero hay otra actividad en donde sí participan ustedes. Entonces vamos a empezar. Hay 10 regalos para 10 personas. Todos los regalos son diferentes. Amor, ¿le puedes bajar un poquito a tu celular? Entonces pues vamos a hacer una rifa. Y el que va ganando va saliendo. 10 regalos para 10 personas del 1 al 20. El primer ganador. El ganador con ese número. Empezamos. 18. 9. 10. 12. 11. 8. 2. 7. ¿El número del qué? Del 1 al 20. 10. 13. 1. 3. 11. 20. 13. 1. 15. 7. ¿Por qué? Son solamente 20 números María. 12. 7. Basta. Gánenselo por favor. Ahorita es que lo hayan dicho yo. ¿Qué? 19. 16. Ay, tú ganaste. ¿Alguien había hecho el 16? No. No. Soy súper inteligente. Mate va a hacer la entrega de tu regalo. Bueno, siguiente, tú ya no participas del 1 al 19. ¿El número que ganaste? El 2. 4. 14. ¡Sí! ¡Bravo! 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 Es para colorear mandalas. Siguiente ganador. Del 1 al 20. Del 1 al 18. Y ganan con este número. 11. 2. ¡Yoshua! 12. No sé, la tecnología. Tiene vuelta menos de los jóvenes. 1. ¡Sí! ¡Bravo! 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 Gente, del 1 al 17. Empieza Carla. ¿Cuándo gana este? 8. ¡Ay, tú ganaste de una! ¡Bravo! 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 Es un botilito emo. ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau! Yo pensé que era para... para... para restrejarse así. ¡Bravo! Ahora del 1 al 15. ¿Cómo ganaste? 7. ¡11! ¡Ganaste! ¡Bravo! ¡Qué es eso! ¡Bravo! ¡Qué es eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Decidí ser una tía, y te di un par de medias. Es del 1 al 10. ¿Qué ganan con este? ¡Tú! ¡El 6! ¡Sí! ¡Ganas a ti! ¡Bravo! Ay, es una cosita de gel para ponerte en los ojos cuando le duele la cabeza. Del 1 al 10, no gana este número. Dos. Cinco. Joshua me tiene mamá. Siete, perdón. Siete. ¿Cuánto? Nueve. Sí. ¡Clavo! ¡Oh! ¡Qué lindo! Es para armar. Del 1 al 10 para que sea más emocionante. Gana este número. Dos. Gana este número. ¡Clavo! Ahora del 1 al 5 quedan dos, ¿cierto? Del 1 al 5. Vas. Cuatro. ¡Gana! ¡Bravo! ¡Una esa! ¡Una esa! ¡Bravo! Dale esa baby a Nini. Tú eres tan chismosa. ¡Qué lo está! Es una baila formosa. ¿Están felices con sus regalos? ¡Sí! ¡Sí! Continuando con la programación habitual. Ay, se imagina que yo tuviera como listado yo. Número 8. En Colombia. Llega el twerk de Carla. ¡Bravo! Con ustedes. Ay, Marlos. Carmen no se la va a montar. Espera, espera. No, toco otra vez porque me hagan un estilo a la cuca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Pero se me detó? Le quiero tirar un billete. Pero no quiero. ¡Bravo! Hay unos minutos de vinipel y está enrollado una suma de dinero. Entonces, la idea es desenrollar el vinipel, pero cada persona solo tiene 5 segundos para desenrollarlo. Hasta que alguien... Sí, hasta que quede en las manos de alguien el dinero. ¿Sí entendieron? Pues se queda con la placa. Tú no entendiste. ¿Qué, amor? ¿En una actividad vas a participar? Tú no. Tú no, amor, porque tú eres una de las anfitriones. Para ver qué inicia con el rollito, la mano. Eso suena. Vamos a hacer una rifa del 1 al 20 y estoy pensando el número. 1, 2, 3. ¿Para dónde más? Esperemos a Sergio. 1, 2, 3. ¡Ya! Entonces, abdica el círculo, por favor. 1, 2, 3. Yo. ¡Ya! 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 ¡Bravo! ¡Esperate! Ya, y tienes dos segundos. ¡Pero, espera! ¡Ya! ¡Marica! ¡Ya! Él tiene tantas ganas de ganas. ¡Ya! 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 ¡Marica, eso está tan a punto de ganas! Gracias por venir. ¡Chao! ¿No estás feliz? ¡Oh, no sé! ¿Qué piensas hacer con el dinero que te ganaste? El domingo cumplimos 6 años con mi novio. ¿6 años? ¡Marica! Entonces, vamos a ir a comer. ¡Ay, bravo! ¿Qué piensas hacer con el dinero que ganaste? En este mini challenge. No sé. Inspirador. Inspirador, Marica. ¿Tú qué piensas hacer con el dinero? Me lo voy a gastar con Tavi. ¡Ah, caray! ¡Uy! ¿Qué está pasando? Ya no tengo más plata. No se salten los anuncios y el otro año les doy más plata. Gracias. Reina Seba, ¿algo que quieras decirle a toda Colombia de estas Navidades? Muchas gracias porque volví a ganar. Ojalá esta vez me dure. ¿Pero qué tiene que ver Colombia con esto? Es un mensaje que le querías dar a Colombia. Bueno, gracias porque toda Colombia sigue a Camilo. Entonces, este le da plata a ver para que yo me la vea. ¡Ah! Poderosa, Adi. ¿Tú también te vas, mi rey? ¿Quieres decirle algo a toda Colombia? ¿Un mensaje de humildad? No, muchas gracias por la oportunidad, Camilo, especialmente. Tenerlo en cuenta y poder hacer esta cosa con su seguidor es algo que no te lo hago. ¡Ay, está increíble, Marica! ¡Es increíble! No, gracias a ustedes por venir. ¡Chao! Tenga cuidado en esa moto. ¿Tú quedas borracha? Vamos a hacer un brindis para el 2023. Cada uno va a brindar por algo para el 2023. Y tú brindo porque brindar es preciso. No por lo pucho que me quiso, sino por lo pendeja que me hizo. Brindo por él y por su madre también. Y por el hijo de puta que da. Bueno, yo voy a brindar por la salud mental de todos para este 2023. Que todos estén muy tranquilos. ¡Salud! ¡Para arriba! Me va a costar un poco decir todo esto porque sí estoy muy flexible. Pero brindo por Unión Familia. Porque todos logremos conseguir el trabajo que anhelamos. Y porque logremos conseguir amigos verdaderos. ¡Salud, hija puta! ¡Salud! Ay, no sé por qué brindar. Brindo por el 2023. Porque va a ser un año próspero para todos. ¡Bravo! ¡Bruindo por! ¡Tener mucha plata! ¡Eh, soy hija puta! ¡Bravo! Bueno, yo brindo porque el otro año todos aprendamos a ser mucho más simpáticos con los otros. Que cuando hagamos algo lo hagamos con el fin de ser bien. Y pues que todos continuemos logrando todos los objetivos y metas en el 2023. ¡Amamos! Brindo porque apaguemos la vocecita del miedo que tenemos en la cabeza que no nos dé a hacer las cosas que queremos. El que dirán o por pensar que no somos lo suficientes para lograr esas cosas. ¡Papá! Bueno, yo brindo por 2023 con mucho amor y mucho respeto a la diversidad. ¡Bruh! ¡Bravo! Arriba las sirenas negras. Al igual que el brindo por el amor, por el amor a lo que sea. Por el amor a nuestra familia, a una pareja, a nuestro trabajo. Y porque seamos amados. Porque pues el amor nos hace mejores personas. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo brindo por algo que me da mucha tristeza a los animalitos. Todos. Si tienen la oportunidad de ayudar a algún animalito, háganlo. ¿Por qué por qué la caja son tan tristes? Salud. Te amo. No sé, te amo. Brindo por también, por la salud mental de todos. Que todos... No, se vale repetir. Pues eso, pues brindo por la salud mental de todos. Estás metiéndote con mi mente. Te amo. Y en serio, todos merecemos salud mental. Salud por eso. Salud. Yo brindo por la salud de todos los abuelitos del mundo. Y también por las personas que creen en cada uno de nosotros. Yo brindo por la familia de cada uno de nosotros. Por nuestros seres queridos. Para que estemos siempre unidos. Y siempre estemos para los demás. Yo brindo por ustedes, por su familia. También les doy gracias por el apoyo. Deseo un buen año lleno de prosperidad para ustedes, para su familia, para sus parejas, en todo lo que hagan. Yo brindo porque brindar es fresco. Yo brindo por todas las personas que están viendo esto. Para que nunca jamás se sientan excluidos de algo. Para que encuentren o refuercen la red de apoyo que tengan. Sean amigos, sea familia, sea con sus mascotas. O incluso con su... Yo mismo. Cuando nos vayamos a dormir, no tengamos miedo de nuestra mente. Porque nos merecemos creer en nosotros. Y nos merecemos sentir que cada cosa que logramos es porque hicimos mérito por ello. Brindo para que todos tengamos amigos reales. Para que encontremos un amor bonito. Uno que no nos deje solo en ningún momento. Y brindo por ustedes, por sus familias. Gracias por venir. A ustedes que están viendo esto, gracias por vernos. Todos sus sueños llegan realidad. Eso no, a todos. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la novena 2022. Gracias a todos los que han venido. Los que vinieron. Los que vendrán. No, en serio, gracias por ver este video. Gracias a ustedes por venir, chicos. Los adoro. Son los mejores prom 2023. Nada, las vainas de siempre. Si quieren suscribirse, háganlo, like, comenten. Feliz Navidad para todos. Y ya, en serio, muchísimas gracias. Les prometo que el otro año se me cortó el pelo. Los juro. El de tomar. Sí. Bueno, en fin. Los amo. Gracias por ver. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¿Tú quieres brindar? Ok. ¡Bravo! ¡Bravo! Y con eso terminamos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!